Y el consejo de los que votarán es de 257, pues le faltan muchos, y les voy a decir cómo los quieren conseguir. Esta es la lista oficial, esta es la lista de consejeros. El día de ayer, de ayer, Hugo Jarquín solicitó a la Comisión Nacional Electoral, a través de un documento, habilitar nuevos consejeros. A dos días del proceso quieren habilitar 24 nuevos consejeros, argumentando que son muchos que tienen el cargo de presidentes de comités municipales. Aquí tengo la lista uno por uno, perdón, me quedé corto, son 27. Estaríamos hablando que quieren llegar a 300 consejeros, y como a ellos les faltan 30 para las dos terceras partes, están incrementándolo. Ayer hablé con Hugo Jarquín, ya lo conoce, por teléfono, no quiso hablar mucho porque luego nos graban a él y a mí. Y me dijo, no es mi firma, yo mi firma es de un patito. Le dije, no, no te hagas falta, es tu firma, aquí tenemos el documento que lo prueba, y quieren generar, porque no les dan los números, porque no ganan encuestas, porque no ganaron la precampaña, porque no tienen el respaldo de la gente, quieren consumarle a Benjamin Robles, un fraude, y es el gobernador. Gavino siempre lo va a negar, siempre va a esconder la cabeza, siempre va a ser omiso, pero es él. Y solo él, quien está detrás de esta estrategia política.